Mi guerra no es contigo, en niveles más altos me paseo yo No pierda el tiempo conmigo, conozca bien su enemigo como lo hice yo Este diabito quiere guerra y poco a poco con paciencia le gano por vela Por más que trata a mí ya no me interesa, no me intimidan sus jueguitos de mesa ¿Quién es mi enemy? Un diabito mentiroso que quiere causarme dolor de cabeza ¿Quién es mi enemy? Un lobo mentiroso que rondea disfrazado de ovejas ¿Quién es mi enemy? Las barreras que me impidan atrasando mi llamado y mis petas ¿Quién es mi enemy? Las lesiones de demonios que me buscan ponen precio a mi cabeza Mi guerra no es contigo, en niveles más altos me paseo yo No pierda el tiempo conmigo, conozca bien su enemigo como lo hice yo ¿Quién es mi enemy? Un diabito mentiroso que quiere causarme dolor de cabeza ¿Quién es mi enemy? Un lobo mentiroso que rondea disfrazado de ovejas ¿Quién es mi enemy? Las barreras que me impidan atrasando mi llamado y mis petas ¿Quién es mi enemy? Las lesiones de demonios que me buscan ponen precio a mi cabeza Barreras levantan, sin miedo difamas, sin guerra no hay victoria, traigan lo que puedan dar ¿Quién es mi enemy? Un diabito mentiroso que quiere causarme dolor de cabeza ¿Quién es mi enemy? Un lobo mentiroso que rondea disfrazado de ovejas ¿Quién es mi enemy? Las barreras que me impidan atrasando mi llamado y mis petas ¿Quién es mi enemy? Las lesiones de demonios que me buscan ponen precio a mi cabeza Barreras levantan, sin miedo difamas, sin guerra no hay victoria, traigan lo que puedan dar Conmigo no podrás, a mí no llegarás, sin guerra no hay victoria, traigan lo que puedan dar Sin guerra no hay victoria, traigan lo que puedan dar Sin guerra no hay victoria, traigan lo que puedan dar Porque no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo